Sí, sí, tremendo, 19 goles en 19 partidos, 7 televisados de la Primera Nacional a la próxima fecha, el próximo fin de semana. Después me lo contás, sale con la pelota, Benitero, el envío largo, metiendo para aquí, recordame la modificación entonces, Gallegos por... Gallegos por Vega, por Gaspar Vega, lesionado en su rodilla. Amonestados en la primera parte. Vanegas que llegó a la quinta y Cáceres en Chicago. Aquí está Vanegas, viene Vanegas, pasa Vanegas, hiciste Vanegas, qué bien que pasó, Vanegas, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó, de buen quinta, la tiene Buca, de buen partido, viene Buca, insiste el zurdo, juega para Andrada, Andrada va, la sacó Andrada, juega hacia atrás buscando a Bregu, Abregu de primera, la metió para Vanegas, la baja Vanegas, la mete para Buca, no llega. Este es colazo para atrás y Colini, bien para Quiles, viene Quiles, busca pie, a Costa, que no está en sintonía todavía con sus compañeros, ¿no? Le va a tiempo. Bueno, y el arranque de San Martín es muy parecido en este segundo tiempo a lo que se dio en el primero, ¿no? Con mucha gente involucrada en el ataque, con velocidad, con cambio de ritmo. Vean la cantidad de camisetas negras que invaden el área rival, lo de Quiles de primera. Y Mateo aplaude, Mateo Acosta aplaude al lateral derecho, él no la pudo enderezar. Le va a llevar a Acosta tres, cuatro partidos, aprender, bueno, el sistema de Frontini, lo vieron bien en la semana, pero obviamente se entrena con mucha intensidad, ¿eh? Aquí en San Martín. Va sacando la pelota a Monchor en envío largo de Monchor, aquí estaba devolviendo Quiles, de cabeza le queda atrás Quiles, si Conini la levanta, viene Acosta, ganaba bien Acosta, le queda la pelota al 10, aquí le colazo, va Colazo Andrada, no, le bajaba nunca. Buca, que quiere Acosta y falta sobre el 10, hay tiro libre para San Martín. ¿Sabés qué? Yo creo que tuvo paz en un momento, lo viste, ¿eh? Lo viste porque cuando Colazo cruzaba, estaba habilitado y Andrada tenía como para tirar la pelota larga. Abregú para Quiles, Quiles para Siccolini, Siccolini para Quiles, centro para Acosta, Monchor. Contó la pelota a Buca, llegaba también Colazo, la tiene Abregú, salió con todo San Martín. Este es Buca, Buca entregando por afuera, la metió para Banegas, Acosta va por adentro, Colazo por adentro, centro, rebota la Andrada, mirá, la pelota es para Chicago. Y otra vez garpa la sociedad Quiles y Colini. Uno junta marcas, el otro pasa liberado por afuera, San Martín vuelve a arrancar un tiempo a toda marcha. Vos sabés que además Mateo Acosta no jugaba desde mediados de abril en el fútbol chileno en un huachipato La Calera. Ah, bueno. La pelota es otra vez de Banegas. Banegas, hay un nuevo lateral que favoreza a San Martín. Pero lo que pasa es que en el fútbol hay tan pocas reglas escritas, ¿no? El chico de Chaca que ayer aparecía le dio la victoria a Chacarita y también tenía cuantos partidos de entrenamiento. Sí, pocos, pero él había jugado de titular en Villa Dalmine el resto del campeonato, Fer. Claro, pero digo, esto viste que uno dice asociarse con los compañeros, conocerse, tener un montón de movimientos en común. Sí, pero el chico ayer entró, recibió el centro desde el costado, le puso el 1 a 0 y terminó siendo el héroe. Esto también lo asocio a, hey, no hay que cambiar de entrenador a mitad del camino porque el recorrido y los procesos y todo. Y a Chicago le va mucho mejor desde que cambió también, ¿no? Sale con la pelota otra vez. El jugador Sosa. Sosa juega para atrás. Sosa la metieron por el medio. Sosa juega, busca este Curruinca y va por adentro buscando la pelota. Nancy va por afuera el jugador Obregón y va por afuera. Ostega, Ostega para Curruinca de taco, la deja mal, pero siempre está, eh. Abregú, Colasso, nada, nada, nada. Tiene la pelota en la salida otra vez. Chicago aparece por aquí Obregón, juega para atrás. Quiere la pelota Ostega, recibe Mercado. La entrega va Gallegos, Mercado para atrás. Vesco, Tomino, la pincha Tomino, juega por afuera para Sosa. Lo complica ahora. No llega Vanegas, cabecea, devuelve, no llega Gallegos. La aguanta a costa, falta infracción. Tiro libre para San Martín, dice el árbitro. Esta vez sí fue porque Vesco había quedado descolocado. Le había puesto bien el cuerpo al 9 y se lo llevó tomándolo, tocándolo también abajo. Le pegará la pelota Vanegas. Viene Vanegas, juega por el medio. Vanegas entregando de primera para la posición de Abregú. Abregú desde atrás quería, pero no podía nada. Atención, viene por adentro, ubicándose Colasso, llega Aquiles. Sicolini pasa, no puede Ostega. Sigue Sicolini, centro para Colasso, no le puede dar de cabeza. Recupera la pelota Sicolini, lo tiene Aquiles, le picó Quiles. Sigue Sicolini, se frena ahora. De marca de Gallegos, otro enganche de Sicolini. Lo saca a pasear, Sicolini. A la suelta, ahora sí, la metió para Abregú. Centro, ¿dónde le Abregú, no? ¿Dónde le pegó Abregú? La pelota será para Chicago. 30 metros más adelante San Martín. Gana las segundas jugadas. Vuelca el juego sobre la derecha. Sicolini, importante. Igual que Quiles. En el equipo de un Frontini, que quiere romper temprano la paridad. Monsor. Gallegos. Andrada. Buca. Se frena Buca. Muy bien. Tres dedos para Quiles. Va Quiles por afuera, Colasso por adentro. Lo soltaron a Costa, tiene la pelota Buca. La quiere a Costa, Buca, Sicolini. Buca. No pasó. No pasó. El balón otra vez en la salida para Chicago. Va saliendo una vez más Chicago. Buca, me parece, es el poder más claro que tiene San Martín. A partir de su pierna izquierda, nacen los ataques con mayor concepto del local. En el primer tiempo y en el arranque del segundo también. La pelota en la salida para Vanegas. Aquí está controlando Gallegos. La metieron para atrás. Insiste con la pelota otra vez. Mercado. En el banco está Gaspar Vega con hielo en su rodilla derecha. Apesadumbrado. Preocupado. Sí, mirá, ahí lo vemos. Sosa va. Juega Sosa. Este Sosa, centro de Sosa, la va sacando en el fondo otra vez como central. El gobermeritelo. Ahí lateral para Chicago. Sosa. Vesco le dice algo a Tomino. Tomino le dice algo a Vesco. Ochega va sobre el sector izquierdo. La defensa de Chicago que no sufre goles desde hace tiempo, ¿no? Desde que llegó el Lobo. Tomino que la va sacando en dos. Juega de primera. Va metiendo la pelota a Mercado. Va llegando Nasa. Este escurruín que falta, infracción. Tocaron rápido para Buca. Viene Buca. A ver. Va Buca, Buca. Entrega la pelota a Buca. Rebota a Mercado. Le quedó al zurdo. Va Buca. Se demora. La metió para Andrada. Llega para el 10. Andrada. Engancha Andrada. Sigue Andrada. No puede Andrada. Muchas piernas. Este Gasegos. Gasegos que la va sacando con envío largo. Se recupera la pelota. Meritelo va con Orellana. Y otra vez va San Martín. Cada vez más atrás Chicago. ¿Y dónde está Quiles? Quiere Quiles. Quiere por afuera. Sí, Coline. Por ahora sí, en profundidad San Martín. La metieron para Quiles. Quiles iba. Falta. Dice el árbitro. Tiro libre para el equipo de Frontine. Y amarilla para Tomino. Para el 2 de Chicago. Bien, perfecto. Que llegó tarde y golpeó a un Quiles centralizado en su posición. Ese movimiento del 4 todavía no lo puede detectar bien Chicago. Pasa Sicolini. Quiles. El lateral derecho bien cerradito. Cuando quiere dejar correr la pelota. Pelota, le dice. Pelota, le dice Tomino. No, 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 hay falta. Sicolini para meterla. Gracias, productor. Señor Saracho. Está muy atento, ¿eh? Sí. Sí, sí. Lástima que te irá datos, ¿no? Bueno. Estoy grande ya. La vequia. Estoy grande la vequia. Ya estoy. Estoy grande la vequia. No me aguanto. Cosa que antes no aguantaba. Fretes. Sí, Juliáncito. Y justo el de Bogarracho va a ver, ¿no? ¿Escuchaste, no? Sí, yo también estoy grande. Eh, claro. Pero muy grande, ¿eh? Se viene. Orellana. Va Meritello. Viene por adentro. Acosta Sicolini. El centro. Centro, segundo. Palo. Llegaba Vanella. Que va muy bien arriba. Nuevo tiro de esquina para San Martín. 9 minutos. Casi 10. De este segundo tiempo seguimos. Se lo voy a parar. Ah, me encantaría, ¿eh? Me parecería una gran idea. Pero si estás grande, no te pare. No, me paro, me paro. Me duelen las rodillas. No, pero tranquilo. Hoy se levantó temprano. Fue al gimnasio. Sí, me imagino. No hay cosa que me aburra más en la vida que un gimnasio. Pero bueno, yo lo digo. No soy careta como vos. La vequia. Ah, no. Yo fui. ¿Por qué careta? Sí voy. Ah, Andrada para meterla. Militello en el área. Orellana en el área. Abregúben en el segundo. Palo se queda para el rebote. Busca. Viene Acosta. Viene Colasso. Centro. El primero es malo el centro. La pelota será para San Martín. Estamos casi en 10 minutos. Meterá el balón Cicolini. La quiere Vanegas. La quiere Buca. Tirás a la Buca. Tirás a la Buca. Vanegas. Va a meter la pelota con las manos. Vanegas. Tiene la pelota Buca. Viene Buca. Buca. Algo que le cambiaría el fútbol. De tantos cambios, viste. Siempre con el arquero los cambios. A ver. Es basta el lateral con las manos. Con el pie como el futsal. Ah, que vaya directo al área. Sí, directo. Nada que otra vez con las manos. Sacaste más, sacaste bien. Nada, con el pie. Listo. Pero últimamente ya no se cobra más nada. No, no, ya sé. Pero viste, hasta que se la dan las manos. No, poné y jugaba con el pie. Estaría bueno, o no. Como en el futsal. Bueno. Se jugaba todo con el pie. En algún momento se pensó esa multiplicación. Sería buena. Pero ahí. Están tocando con Bar, ¿no? Y con todas esas cosas. Lleguen los centros todo el tiempo, ¿eh? Y bueno, mejor. Habría mejores. Se viene con la pelota Andrada. Andrada. Este es Andrada. Andrada. Jugó para afuera, para Vanegas. Estaba habilitado Vanegas, dice el árbitro que siga. Lo mira el árbitro asistente. Vanegas se frenó. Creía que estaba fuera de juego. Bueno. Vanegas. Lucha. Roba bien Vanegas. Viene para adentro Colasso. Centro para Colasso. Es muy pasado. Viene Ocega. Viene Quiles. Muy bien Ocega. Al piso. Muy bien Ocega. Sale jugando Ocega ahora. El mío largo. Oh, Ocega para Obregón. Aquí de Naya. Tirásela. Viene Naya. A ver qué pasa. Sigue Naya. Ah, mira dos. Igualmente lo cerraba Meritello, ¿eh? Lo cerraba igual. Estaba muy atento el asistente. A ver si tocaba o no la pelota Naya. Pero sí arrancó, para mi gusto, de esta posición arrancó un paso adelante. Nelson Leiva, el uno. Perfecto. Desesperado Frontini le dice Andrada que se abra. Claro. Está controlando la pelota Meritello. Buen cambio para la posición de Quiles. Acompaña a Cicolini. Jugó para atrás ahora. Buscando la posición de Orellana. Meritello abierto sobre el sector izquierdo. Bien abierto los centrales. La pelota larga metiendo para Colasso. La quiere levantar. Acosta se cerraba cuando Colasso la tiraba abierta. Le cuesta generar con claridad una situación de gol a San Martín. Merodea, está cerca, gana rebotes, pone el equipo en ataque, tiene más ímpetu en el arranque del segundo tiempo. Pero le cuesta eso traducirlo en riesgo para el rival. Y a poco se va desinflando. Eso pasó en el primer tiempo y eso pinta en el segundo. La pelota otra vez para la posición de Naya. Envío largo. Meritello que la quería. Sacaba en el fondo otra vez a Orellana. Pelota larga buscando la posición de Andrada que va libre Andrada en este sector. La baja bien para atrás. La metió para Vanegas. Vanegas para atrás. Se arma otra vez a Martín. Bien paradito ahora. Abregú en el medio. Meritello. Busca la pelota para atrás con San. También tiene buen pie el arquero de San Martín. San en envío buscando la posición de Andrada que va arriba. Ganaba muy bien el Joder Sosa. Qué bien que la bajó. Curruinca. La bajó el 10. Curruinca. Se frena Curruinca. Hacia atrás para Mercado. Mercado para atrás. Vesco que busca. Tomino iba también sobre el mismo sector. Tiene la pelota Sosa. Engacha Mercado. Lo deja en el camino. Casi de colita a Buca. Aquí aparece Gallegos. Viene Gallegos. La tiró larga Gallegos. Es buena la posición. No es correcta. Fuera de juego de Cáceres. Pero en esta acción Chicago volvió a mostrar que ahora está más desahogado. Que con tres o cuatro troques en la mitad de la cancha. Ya puede generar un espacio. Para que en este caso Cáceres ataque a la defensa rival. Pero claramente en offside ahí. Va sacando la pelota otra vez en el fondo el arquero San Leo. Marcelo Bicellares en Córdoba mirando el partido. Mucha gente enganchada frente a ese. Sí, sí. Muchísimo público mirando este encuentro. Y por ahora no tiene goles. Estamos 0 a 0. Tiene la pelota Quiles. Entregó por el medio Quiles. La mete para Sicolini. Sicolini de primera para Buca. Se frena el zurdo. Juega para atrás. Abregú de primera. La metió para Andrada. Es muy bueno el pase a Andrada. Le pasa a Vanegas. Viene Andrada Curruinca para marcarlo. Sigue Andrada. ¿No te pareció? Fina. A ver. Cuando va Curruinca. A mí tampoco. Me parece que termina chocando el 10 contra el visitante. Acomoda la pelota Sicolini. Mirá si esto termina en gol. A ver qué. Bueno, qué va a ser. Viene Orellana. Viene Meritello. Está Costa. Está Vanegas. Como siempre Colasso también en el área. Atención a ver. Centro de Sicolini al primer palo. No es bueno otra vez el centro de Sicolini. Curruinca la va a perder con Andrada. La perdió uno más. Este es Andrada Costa. Llega por adentro. La tiró mal Andrada. Andrada. Colasso no puede. Le queda el valor a Sicolini. Apunta Sicolini. Uf. Le dio en la nariz a Beco. Te la regalo. Yo no me levanto más. Guatomino. Te la regalo, te digo. Sí, sí. Ahí quedó medio boleado. Creo que se tira en cualquier momento. Tremendo. Le dio en la nariz. Sí, a Tomino. A Tomino, a Tomino. Gallego. Viene Obregón San. Siempre muy atento. Arriba para buscar. Llega Costa. No puede. La despeja Besco. A ver. Tiene la pelota Sicolini. Le pasa a Quiles. Le pasa a Quiles. Viene Sicolini. Le pasa a Quiles. La descarga para Quiles. Viene para adentro a Costa. Lo perdieron a Costa. No la tira a Quiles. Quiles va. Sicolini. Viene Sicolini. Qué bien que la hizo Sicolini. La enganchó. Sicolini la metió para Colazo. Quiere enganchar. No puede. La saca. No puede. Ahí está. Sobre Ochega. Deja seguir muy bien el árbitro. Mirá la contra esta cara para Naya. Obregón. Qué malo Obregón. Ahora recupera Obregón. Mirá. Solo Naya. Solo Naya. Obregón. La tiene Curruinca. La tiene Chicago. Este es Curruinca. Puede ser Curruinca. Señores. Hay tiro libre. Pero qué chance que desperdició. Usted dirá. Sí, pero terminaron un tiro libre. Pero eran tres contra dos. Obregón le pide penal. Pero Viña le dice. Estoy acá al lado. Estoy a la altura del tiro. No, Obregón. No, no. Es clara la infracción. Pero fuera del área. Sí. Clarísima la infracción. Medio metro fuera del área. Le cruza la pierna derecha orellana. Sobre un Curruinca que estaba tratando de encontrar el espacio para armar el tiro. Pero un pasaje del partido electrizante en el que San Martín no pudo generar la situación de golpe. O sea que parecía que tenía algo. Y después de contra Chicago lo atacó profundo. Lo hirió con un Curruinca que ahora le deja un tiro libre. Tremendo. Bueno. Bueno, me parece que no va más colazo. Ya está hablando. Se cayó el utilero de San Martín. ¿Se cayó? Sí, tiró una botella de agua y patinó. Bueno, ya está hablando con Frontini y Verón, el 19. Che, yo quiero destacar a Tomino. Se comió un pelotazo en la trucha. ¿Ok? En la trucha, en la cara. No te sabe. Ahora porque toma topic no sabe lo que es trucha. No, muy bien. No, pero soy el único que dice esas cosas. Mirá, mirá, mirá. Tremendo el pelotazo. Se toma la cara. Yo no me levanto por un mes y medio. En el borró. Sí, y siguió jugando. En un momento pareció que estaba medio groggy. Pero siguió jugando y no cayó. Quiero destacarlo, eh, Tomino. Todavía que algo le dijo ahí a Colazo, y Colazo le agradeció. Se sigue tocando la nariz el 12. Te queda nariz de Yosapa. Sí. 19 por 11, entonces la variante final del juego para Agustín Colazo, que se retira lesionado y angustiado también, tapándose el rostro. Con el 19 adentro, Mauro Verón, el tucumano, que tiene dos goles ya en el campeonato. Un doblete a defensores de Belgrano. Bueno, Obregón frente a la pelota. Está también Ochella. Esto es bomba, ¿no? Está Cáceres también. Corruinca sigue conversando con el árbitro. Lindo, tiro libre. Es un penal con barrera. Esperá, es tiro para romper, eh. ¿Y dónde está la barrera? Un poco más arriba de ese. ¿Dónde está la barrera? Sí. ¿Dónde está atrás? Que nos corre el árbitro, ¿no? ¿A dónde está arriba la pelota? Está dos metros, Julián. Claro, un metro y medio. Sí. Bueno. Vengan para acá, le dice Viña y se va. Cáceres y Obregón. Señores. Uh, ¿y a dónde los puso? ¿Y si? Hermoso, tiro libre para Chicago. Penal con barrera. Un fierrazo. No, veo, veo. Acá no hay lugar para su dileza. Obregón y Cáceres. Cáceres y Obregón. Está también Nasa que se hace el distraído atrás. Gallegos va. Vea cómo se van adelantando a poquito. Mercado también grita. La ausencia de aerosol no le ha hecho bien al fútbol, en algún caso, ¿eh? Lo invento de mi amigo Pablo Silva. Sí, sí, sí. Bueno. 19 tenemos. Chance para Chicago. Inmejorable. Obregón y Cáceres. Cáceres y Obregón. Los dos toman carrera. Nasa le dice algo al 7. A ver. Uh, ¿qué pasó ahí? Haciendo de todo. Marisa, para. Para el 6. Merítelo, merítelo. Bien. ¿Yo? Sí. Ahora el árbitro tiene que estar atento a todo, ¿viste? A que no se adelante la barrera, a que no muevan la pelota. A los que están fuera de la barrera también. Cáceres y Obregón. Obregón y Cáceres. Uno tomó carrera, el otro no. Que choca acá, choca acá en el hombro. Yo no le hice nada. Ahora retrocede Cáceres. No tanto. Cáceres o Obregón. ¿Quién es el primero Chicago? Casi 20. Nasa. ¡Gol! ¡Gol! De Chicago, señores. Los pointes. El que se hacía el distraído. El que no quería patear. El que no estaba en la conversación. Metió un bombazo tremendo, señores. El 9 dice que Chicago le gana a 1 a 0 a San Martín. Y era la forma, ¿no? Bomba al palo de la barrera. Al palo del arquero, quiero decir. Al palo de la barrera, imposible. Apenas se movió San. La pelota se clavó a media altura. Después quiero ver con detalle, porque creo que algún jugador de Chicago también se llevó una marca. Le abrió el espacio para que la pelota pasara por ahí. Naya la tuvo muy clara desde el arranque. Era eso. Bomba y a cobrar. Y Chicago pasa arriba. Es el tercer gol para el hombre nacido en Chacabuco, que se inició en Estudiantes de la Plata. Con esta camiseta en 17 partidos. Lo lleva Chicago a 31 puntos en esta zona. Tremendo, ¿eh? Y no le hacen goles. Y está ganando 1 a 0. El que no estaba en la conversación, le entró. Es un golazo. Imposible para San. Muy buena ejecución. La pelota es para San Martín. Está ganando Chicago 1 a 0 en un partido bárbaro. Tiene la pelota Buca. Este es Buca. Viene Buca, no puede. La va a meter Vanegas. 21. Valdasso de agua fría, ¿eh? Aquí está Meritelo. Este Meritelo la cambió de frente Meritelo. Arriba viene a buscar y devolver la pelota. Otra vez el jugador Tomino. Tiene Balón Cáceres. Falta de Quiles. Falta, correcto. El tiro libre, señores. Y claro, ahora empieza el apuro, los nervios. En San Martín que no pudo sacar la ventaja. Que decíamos, tenía dominio territorial, pero no generaba la falta clarísima. Pie derecho contra pierna. También derecha de Cáceres. Y Chicago respira. Sacó la ventaja y ahora maneja el juego. Bueno, y así como gana aquí Chicago con gol de Naya, gana el Deportivo Morón en Madryn. Con gol de Rescaldani. Y el equipo de Nardosa también trepa en la tabla y se pone sexto con 32 puntos. Está San Martín quinto con 33, Morón sexto con 32 y Chicago séptimo con 31. Al igual que Gimnasia de Mendoza, esa es la tabla del reducido. Qué lindo que está el torneo. Cada vez se pone más lindo. Va sacando la pelota en el fondo. Vesco controla por aquí el balón. Otra vez el jugador Obregón la metió para el mercado. Este es Ocega. A ver qué hace Ocega. Engancha para adentro. Pasa, ¿eh? Hace muy bien en la tela. Juega por afuera para Currinca, para Ocega. Se equivocó el 10. Y viene Quiles. Y juega para Sicolini. Viene a Costa por adentro. Va llegando también Verón. Centro para Verón. Lo tiene Verón. La bajó Verón para Andrada. Le queda atrás. Quiere meter el taco. Apagó el taco o le reó. La tiene Vanegas. Viene a Costa por adentro. Centro de Vanegas. Se rebote. Le queda a Buca. Le entró mal. Mal pisado Buca. La pelota es para Chicago. No se pudo afirmar con el pie derecho. Pero de un mal pase de Currinca. Ocega había pasado el ataque. Y quedó descubierto, desprotegido ese sector. Por eso vino el ataque profundo. Por ese lado de Sicolini. Y ahora se sacó el buzo y todo. ¿No, Frontini? Perdón, Fer. No, no. Que lo vemos a Frontini. Que ahora tomó calor. Se sacó el buzo. Se sacó el abrigo. Y está con una remedita rayada. Preocupado. Ahí habla con Farao. Con Coz. Sus ayudantes. No le gusta nada lo que ve. 23 minutos. Llega Nalla. Le queda la pelota por afuera acá. Se le engancha para adentro el sordo. Lo busca el 10. Currinca para Gallegos. Gallegos va. Juega para atrás. Metiendo la pelota para Vesco. Vesco va. Tomino como último hombre. Este es Ocega. La tiene Ocega. Juega por afuera para Obregón. Engancha para adentro. Obregú lo marca bien. La va a perder. Sí, Colini. La va a perder nomás. Viene a Costa. La metieron para Verón. No llega Verón. Le queda a Buca. Este es Buca. Vamos a tener más. Viene Vanega. Bueno, vale, vale. La metieron para Costa. Rebote. Le queda Andrada. Viene por adentro Verón. A Costa. Verón que no podía. A Costa. Tapaba a Montsor. Señores. Alten hasta que lo tuvo San Martín. Vamos a tener más la vequera. Qué buena pelota. Filtrar le pusieron a Mateo a Costa. Acá, en esta. Estaba totalmente habilitado. Control de derecha. Se le va un poquito larga. Y ya lo tenía encima. Al bueno de Montsor. Y también en el cierre a Vesco. Y después en la segunda acción. Hay infracción del jugador de San Martín. Vesco al piso. Montsor encima. Cuando viene el centro de nuevo. Se tira en tijera. Mateo a Costa. Y después la falta de Verón. Dentro del área chica. Zafó Chicago de una importante. Estamos llegando a los 25 minutos. Se prepara otro cambio en Chicago. Enseguida me lo cuenta. Azequiel Fretes está ganando el Torito. Uno a cero. Tanto Chicago como Bronson. El fiel ejemplo de un equipo que arrancó muy mal. Y cómo va creciendo en el campeonato. Y se va metiendo en zonas importantes. Va sacando la pelota Montsor en envío largo de Montsor. Ahora, cómo está el campeonato. Está hermoso. ¿Sabés qué le falta al campeonato nada más? ¿Qué le falta al campeonato? El tema de siempre del Nacional. ¿Qué le falta? Antenco con eso. ¿Te acordás Fretes, no? No sé de qué tema hablás. Los números. Hablas tantos temas vos. Claro, los números. No, no, no. A ver, no sé. ¿Cuál, Juli? A ver, dale. El tema característico del Nacional. Ah, la canción. Tiene que volver la canción. Tiene que volver la canción. Por favor, Andrada. Y se viene Gauna, el 14 en Chicago. Viene Buca, la tiene Andrada. Pasa Andrada. Viene Andrada, la pierde. Recupera la pelota Meritello y va. Meritello toca de primera. Atención, señores, el balón para atrás. Este es Orellana. Orellana va. Juega por afuera Orellana. La metió para Quiles. Quiles para Orellana. Quiere la pelota en el área. Vanegas, mirá dónde se cerró Vanegas. Mirá dónde se cerró. La pelota larga para Costa. Viene a Costa. Va llegando Buca. La cabecera afuera. Hay tiro de esquina, señores. Dice el árbitro. Rebota en la espalda del jugador Sosa. Hay un nuevo tiro de esquina para San Martín. ¿Y se viene quién? Se viene con el 14, Julián Gauna. El rosarino es lateral. Se va a ir el 11. En Chicago se retira uno de los amonestados, Franco Cáceres. 26. Rápido que se me está pasando todo esto. Se prepara el 18 también frente, ¿no? ¿Vos sabés que está haciendo un cambio y el Lobo Montenegro está hablando con el 18 y pierde una ventana? ¿Lo podría haber metido juntos? ¿O no? ¿Está bien? ¿Está bien? Hay razón, pero... Sí, sí. Pierde una ventana. De verdad, son buen detalle. Andrada para meterlo a este centro. Andrada. Le queda la pelota. Siccolini. No puede. Acosta. Va Siccolini. Uy, viendo enganche de Siccolini. Centro al área de Siccolini. Meriterio Acosta. Andrada. ¡Gol! ¡Gol! San Martín de Tucumán a los 27. Luis Oñez rompió el arco. Avanzor. Andrada dice que estamos ahora uno a uno. Qué bien la hizo Siccolini por la derecha. La pelota le va a caer al 7. Con poco espacio. Bien de puntero, ¿eh? Bien de win. Amaga para adentro, va hasta el fondo. Pinchanita. Arriba. Acosta. Arriba el 9. Adentro el 10. Acosta de cabeza. Apenas puede cabecear. Pero Andrada cierra la jugada con un zurdazo imparable para Monjol. San Martín que iba como podía. Ahora lo empate quiere más. Y fue el cuarto de Andrada que lo gritó con alma y vida. Señalando la platea. Explotó el banco. Otra vez segundo San Martín. La tira fuera, Vanegas. Me paré enfrente. Si vinieron los goles no decís nada. Pero no importa. Casi 28 tenemos. Vamos a tener más la vecta. Mirá. Te dije hace 5 minutos. Es verdad. Esto te lo han visto. Vamos a tener más. Sí, frente. No importa que los jugadores hagan los goles. Es por vos, ¿no? No. Es por los jugadores. Yo tengo intuición, nada más. ¿Qué pasa? Mira allá. Aquí está Vanegas. Vanegas. Acosta. Juega de primera que es lo que está Quiles. Y Coline. Buen enganche. La metió para Quiles. Le pica Verón. Le pica Andrada. Viene Andrada. La baja y puede ser Andrada. No lo apuro bajarle. Quedó arriba. Lo aplaude el 10 a Quiles. Y así Coline. Lo que creció el 7. Muy bien en el desborde y en el ganche recién. La sociedad con el 4 de lo mejor de un San Martín que ahora quiere. Ocega. Enganchó para adentro después del envío de Monzón. La perdió ahora el 5 mercado. La tiene el 5. Está jugando partido. Bárbaro. Sí, Coline. Va el piso. Ocega. Lo aplaude. Se rompen las manos los 7 de San Martín. Para aplaudir el 7. Se levanta la gente. Escuchá, escuchá. Escuchá, escuchá. Tiembla la cabina. La ve que Andrada. Este es Andrada. Va Andrada. Andrada. ¿Qué pasó? Cambio, cambio. Ya estaba la bandera arriba. El cartel con el 15 por 10. Se retira en el Torito. Con el número 10 Agustín Currubín. Que se mete uno de experiencia. El hombre de 35 años. Leonardo López. El cordobés. Para el 15 López, ¿no? Sí. Chicago va a tener que bancar ahora este momento. Con un San Martín crecido. Con la gente empujando. La cancha de Chahuntobo gana ahora. Casi 30 minutos tenemos. Estamos 1 a 1. Lo ganaba Chicago. Lo empató Andrada. La pelota para Abuca. De primera para Meritelo. Abierto. Aparece Vanega. Se frena Meritelo. Juega para atrás. La mete para Orellana. Comienza de nuevo San Martín. Este es Orellana. Orellana. Toca de primera. Orellana. La levantaron muy bien para Vanega. Buen pase de Meritelo. Vanega lo tiene. Centro para Cota. Lo tiene Andrada. Relote. Verón. Lo puede Verón. Este es Ocega. Este es Ocega. Le están moviendo la ramita, ¿no? Sí, claramente. Orellana. Nos llega a Nalza. Controla la pelota en la salida. San Martín viene Meritelo. Juega por afuera. La metió para Vanega. Así va otra vez el equipo de Frontini. Y por adentro Verón. Y por adentro Acosta. Y la quiere Andrada. Se frena Vanegas. La metió para Abregú. Abierto. Aparece Quiles. Muy atrás ahora Chicago Gauna que retrocede Gallegos que viene a marcar. López también viene a marcar más atrás. Obregón que no llega. Abregú que la tira. Este es Sicolini. Engancha. Intratable. Busca. La metió para Quiles. Quiles. Se la llevó por delante la pelota de Monjor. Un poco de aire, ¿eh? Un respiro para un Chicago que no sabía cómo tapar por derecha y por izquierda. Sicolini ha hecho un demonio por el sector derecho. Y por el otro lado Vanegas que trepó y casi tira un centro de gol. Ahí está Lobo Montenegro preocupado con los cambios. Ahora tratando de arramar a un Chicago que estaba en ventaja y en control. Pero de un momento a otro pasó. La va sacando San. El envío largo de San. No puede llegar a la pelota. O llega. Va recuperando por aquí Verón. Lo quiere tomar. No lo puede tomar. Viene Verón. Acosta por adentro. Va Verón. Centro de Verón. El rebote le queda a la señora López. Y bien López por aquí se va frenando. Juega de primera buscando la posición a través de Mercado. Mercado, Eva. Gallego, ¿qué quiere? Controla la pelota a Obregón. Buena. Al piso. Va ganando Meritero. Estudo de San Martín ahora. Le pasa a Buca. Meritero. Uy, qué buena bocha que metió. Mirá, justo, ¿eh? Va cerrando Beco. Tiene la pelota. Acosta, va, Acosta. Toca la primera para Verón. Vale. No, no, no vale. No, no, no. Porque fue de línea. Verón, Verón. ¿Qué querés que haga? No, no. Para mí estaba habilitado. Pero me pude haber equivocado. ¿Me gritás en el oído? ¿Qué te pasa? Fue de línea. Está levantando la pantalita. Tiene razón él. Seguramente. Está mejor ubicado. A ver, a ver, a ver. Déjame ver, déjame ver. Sí, está en offside. ¿Pero sabés por qué? Por esto. Ajá, ajá. Una distancia mínima. Mirá. Fue a abrir, ¿no? Mirá. Con Walter Nelson. Una distancia pequeña. 20 centímetros. No tan pequeña, te digo. Posible para una jugada de bar, Freter. Pero no hay. Claro. Bueno, hay un montón acá en tu jugada, pero no de eso. Sí, sí, no de eso. ¡Kiles! Va al piso Kiles. López, Gauna y Gallegos. Los que ingresaron en este segundo tiempo para Chicago. Sí. Estamos 1 a 1. Un golazo de Naya abría el encuentro. Andrada lo empató para San Martín. Estamos en 33 minutos. Mirá, Chega. Si puede hacer lateral dentro de 15 días. Me ha arcado. La aguantó, la perdió con Buca. Se apura Buca. Buca por el medio. Para atrás. Buena salida para Meritelo. De Abregú. Meritelo levanta la cabeza. Va por afuera. Andrada pica otra vez el jugador Banegas. Mirá dónde está Banegas. Mirá dónde está Banegas. Viene Banegas. Viene Banegas. Llega Banegas. Señores, hay tiro de esquina que favorece a San Martín. Me encanta la posición de Banegas. Sí, sí. Totalmente volcado en ataque. Los dos laterales. Ahora aquí les se queda un poco más. Pero bueno, es todo una furia el ataque de San Martín que quiere los tres. Orellana, Meritelo, Banegas, Acosta, Verón. Son todos en el área para el centro de Andrada. Los 11 de Chicago para defender. A ver. Llegará al centro el primer palo de Andrada. No llega nadie. Este es Siccolini. Va Siccolini. Engancha. Juega para atrás. Para Aquiles. Le da para arriba Aquiles. Le dio para arriba. Mirá, le cayó Andrada de casualidad. Una cosa de locos. Andrada. Le dio para arriba. ¡Andrada! Muy bien el 10. Pasó el 10. Viene Acosta para adentro. Centro para Verón también. Llegaba Acosta. No llega Verón. Le queda la pelota Siccolini. Va a llegar. Y este está intratable. Y lo espero Chega. Está intratable. ¡Siccolini! Eso le fue. Ahí nomás. Ahí nomás. Pero te encara. Me encanta porque te encara. Claro. Te busca. Te busca. ¿Sabés qué me encanta? Que no la tira atrás. No es que se apoya. No, no. Y vuelve. Y otra vez a empezar. No, encara. Se asocia bien con Quiles. Pero cuando tiene que jugar el uno contra uno, no lo duda nunca. Es un win de los de antes. Que va, te mira las piernas, te mira los pies y te empieza a mentir. Con el cuerpo. Que va para adentro, que va para afuera. Y generalmente pasa. Segundo gol de Morón en Madrid. ¡Epa! ¿Saben quién lo hizo? ¿Qué? El galgo. Ezequiel Eschelotto. Ah, mirá vos. Bueno. Va recuperando jugadores, Fabián, ¿no? Sí, sí. Corbeca. La metió para Verón. Mirá Morón cómo se mete también en la conversación. Está buenísimo. El torneo la tira y Naya le quiere dar. No puede Naya. Viene Orellana la tira afuera. Lateral para Chicago. Creo. Creo. Creo que le falta un gol a este partido. Ya pasó al creo, ¿no? Ah, ya no estás tan seguro, Juliáncita. Antes bajaba y apostaba acá abajo, ¿viste? Ahora creo. Me hicieron calentar. Me hicieron calentar. Va a haber un gol más. Ahí está. Pero esto no termina así. Cuando me caliento, me caliento. Y lo recontra recaliento. Pum, pum, pum. Saqueando la pelota o Chega. Quiles. No puede. Le da para arriba a Meritre o no. La marca, la presión de Gaon. Uf, le dio arriba a Meritre. Se bajo, ¿eh? Porque... Está bajando. Se va. Se va. Mirá vos. No, increíble. Pero no tiene razón. Frontini, mire, no lo puede creer. Se arrasca la nuca. Tiene razón. Ese no lo vi bien. Sí. Le fue a poner el cuerpo, estiró el brazo y lo golpeó. Pero digo. ¿Es amarilla más amarilla o roja directa? No, es amarilla más amarilla. Ah, ok. Te digo, como roja directa pudo haber entrado también, ¿eh? Porque insólitamente una cosa es poner el cuerpo y otra cosa es abrir el codo e impactar arriba. Mirá cómo complica el partido Meritre. Lo que sabe él que se mandó la macana. Este es el tiro libre. Ah, mirá cómo corre a los jugadores de Chicago primero y se come la tarjeta amarilla. Y después acá. Lo mide. Lo mide, lo mide. No, va con el codo arriba. Es amarilla para empezar a hablar. Y si era roja directa tampoco había nada que discutir. Y es la segunda expulsión para Franco Mediterro en el campeonato. Ya lo habían echado en la fecha 6 contra Santelmo Héctor Paleta. Ya llamó Frontini a Brunet que se viene a la cancha con el 14, Nahuel. Y también el 15 se va a venir Nico Sanzotre. Ninguna discusión. Ninguna discusión. Nada, nada que decir. Bien expulsado. Una tontería. Me dejó el momento de San Martín. Bueno, estaba para ganarlo cuando lo tenía encerrado. A ver si paga caro esta expulsión San Martín. En 37 tenemos Tomino Ivesco. Naya también para buscar. Señores, acomoda la pelota San. Y está Obregón para el rebote. López algo dice. Metió un codazo. Acá una sin necesidad, ¿no? Sin ninguna necesidad. Muchachos, los cambios. 14 por 4. Se retiró Quiles por detrás del arco. Adentro con el 14, Nahuel Brunet. Y 15 por 7. Sanzotre por Sicolini. Se mete en la cancha. Como explica todo, ¿no? Totalmente. Sicolini era el mejor del partido. Y el mejor de San Martín en el segundo tiempo. Y ahora, lógicamente, Frontini tiene que equilibrar el equipo para no perder el juego. Y pierde a toda la franja derecha. A Quiles, que venía haciendo un buen juego. Y a Sicolini, que era el desequilibrante. Mirá cómo cambia todo, ¿no? 38. Una fiera, le dice Frontini a Sicolini. Una fiera. Un partido bárbaro. Bueno. En el área esta vez con el área está Tomino. Algo dice San. Gallegos va. Gama una quiere. López va también. Advierte el árbitro. Lo estaban tomando a López. Vesco y Tomino, los dos centrales. Van por atrás. Gallegos va. Gauna quiere. Se va ahora Gallegos. Gauna que la tira. Sacaba la pelota. Busca. Viene López para buscar. López que insiste. Orellana. Orellana. Ahí saque desde el arco. Dice que rebotó en el jugador de Chicago. Nadie protesta. Ahí saque desde el arco para San Martín, que se quedó con uno menos. Por la tonta expulsión de Meritelo. Innecesaria expulsión. Brunet toma el lugar de Meritelo, como central, como segundo central de un equipo que ahora queda estructurado con San Sotres por Quiles por la derecha. Tiene la pelota otra vez Orellana. Va Orellana. Sigue Orellana. La tiró larga para Verón. La quiere bajar Verón. No puede. Va sacando Vesco. La tenía Busca. La metió para Abregó. San Sotres va por afuera. Este es Vanegas. Pasa Andrada. La tira mal Vanegas. Andrada viene. Pelotazo largo ahora. Para mí había infracción en ataque. Brunet. La metió para Buca. Hacia atrás, buscando la posición de Orellana. Abierto. Aparece San Sotres. Por adentro va Verón. Este es San Sotres. Va San Sotres. Mira. Se frena. Juega para atrás. La mete otra vez para Orellana. Orellana. Verón quiere. Va cerrándose San Sotres. Acosta viene por adentro. A ver si la tiran. Viene Buca. La pisa ahora. Buca va a tirar el centro. Qué bien que la hizo para San Sotres. Acosta por adentro. San Sotres. Aquí se tiró para atrás. Para Verón. Hay tiro de esquina para San Martín. Sigue siendo muy interesante lo de Buca. Se toma un tiempo más. El pase es lúcido al espacio. A sus compañeros. Chicago mete otro variante. Sí. 18 por 5. Se retira Diego Mercado. Y se mete el autor del segundo gol contra Old Boys. Arón Espetal, el rosarino. También surgido estudiante de La Plata. Lo acompaña Viñas al 5 que al trotecito se retira. Es un cambio para ganar este. Sí, por eso. Muy bien el lobo. Es ofensivo yéndolo a buscar al final. O intentándolo al menos. Espetal es punta. Mercado volante central. 11 contra 10. Lo quiere ganar Chicago. 40 tenemos. Espetal se mete en el partido. Se va a mercado. La cuarta modificación que hace Chicago. Andrada la va a meter. Viene Vanegas por arriba. Busca San Martín. Viene llegando Sansote también los 11 de Chicago para defender. Andrada que la quiere meter. Brunet que viene al área también. A ver. La mete el 10. Centro que va cerrado. Monchor. Sale jugando rápido Monchor. Paz. 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 Monchor. También Monchor se tira. Parece. ¿No? Sí. No le hicieron nada. No, aparte el técnico acaba de hacer un cambio para ganarlo. Claro. Fue un 9. Saca un volante central. Y Monchor era falta. Yo entiendo que sí. Ahí se le va encima. Nada, nada. Lo golpea. Lo cruza. No pasa nada. Podía seguir jugando. Era tiro libre abajo. A lo sumo amarilla para el central que volvió Arellana. Pero aparte salió despedido Nace y Espetal. Y hay veces que los jugadores, con todo respeto le digo, están pensando más en hacer tiempo que en jugar por ganar el partido. El técnico da un indicio. Manda un mensaje de fuera. Manda un mensaje. Mirá que lo podemos ganar. Saca un volante y mete un delantero. Sí. Vamos a ganarlo. Y cuando tenés una contra, no le hacen nada a Monchor. No tiene nada. 42. Son posturas, ¿no? No, es una faltita. Existió la falta, pero de ahí a hacer tiempo. Espetal de Paranaza. Va sacando la pelota. Verón. Viene Verón. No puede a Costa. Con uno más está Chicago. Estamos en el final del encuentro. La metieron para Andrada. Va Andrada. Van a muy bien ahora. Es Woodard Sosa. Le queda la pelota a San Martín. Va a meter Vanegas. 42. Vanegas. Andrada, que no puede llegar. Andrada. Le queda Verón. La deja picar, Verón. Verón. Buca. Acosta por adentro. La metió para el 10. Viene Sanzot. Travar. Centro para Acosta. No puede. Acosta. Viene Buca. No va a llegar a la pelota. Buca la metieron para la posición de Obregón. Obregón. Lo están tomando Obregón. Vanegas. Hay falta. Correcto. Es correcto. Hay falta sobre Obregón. Tiro libre para Chicago. ¿Qué cobraste? Le dice Frontini a Viñas. Falta de Buca, le dice Viñas. ¿Ah, le contestó? Falta de Buca. Sí, le señaló a Buca. Pará, le dice. Atrás, le dice. Ahí está perfecto. Sí, sí. Tranquilo. Bien, Viñas. Me gusta hacer y vuelta. Bien, bien. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bueno. Bien. Aparte le explicó. Le contestó y le explicó. Muy bien. Por eso. Bien. Los dos con respeto. ¿Qué cobrás? Y le explicó lo que cobró. Muy bien. Vanegas. Y después le dice, no me levantés a la gente, ¿no? Ándale. Tiene razón. Viene el árbitro. Bien futbolero. Aparte, fue Falta. Sosa para meterla. Viene Naya. Lo quiere ganar Chicago. Naya va. Quiero Ocega. Va Ocega por adentro. Va llegando otra vez. Naya. Atención, señores. Pestales también va por adentro. Naya que buscaba. Naya. Lo tuvo Chicago. Lo tuvo Chicago. Y le clavó los nueve ahí, ¿eh? Para tirarle centro. Por afuera Ocega. Tiempo y espacio para el lateral. Buscando los dos nueve. No pudo espetales. Como pudo. La empujó Naya. A costa que busca. Rebota la pelota. La va sacando en el fondo. Tomino tiene el balón a Obregón. Le gana muy bien. Vanegas la tira afuera. Lateral para Chicago. 44. Mínimo cinco. No se sabe, Juli. En cuanto sepa, te digo. Es final. Ganó Morón en Madrid. Dos a cero. Ha ganado Morón. Ajá. Muy bien, ¿eh? Mirá cómo lo levantó Nardoza. Se mete en la conversación. El gallito. Tiene el balón en la salida. San Sotre. Buscaba a costa. No puede. La tiene López. Va por afuera con Ocega. Viene Gauna. Viene Gallegos para tocarla. Tiene López. Gauna quiere por afuera. López. Lindo amague. Enganche para Ocega. Quiere Gauna. Va Ocega. Nada. 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 O sí. Sí. Bueno. Lo que pasa tardó ahí en pitar el árbitro. No, no, porque estaba haciendo... Hacía el gesto. Sí, haciendo el gesto, pero algo le estaba diciendo un jugador. Bueno, tiro libre para Chicago. Me parece que él no pitó, pero hizo el gesto como que había infracción. Ojo que cae de todo. Cae, sí. Bueno, se vienen Martínez y Molinas. 16 y 17. Bueno. Entre los San Sotre, Verón y Brunet, ¿no? Quedan dos cambios. Correcto, estos son los últimos dos. Verón, Brunet y San Sotre. Se van a venir el Colo Martínez y Molinas, con la 16 y la 17. Y se van a ir Andrada y Acosta. Bueno, después de esto. Después de esto, ¿eh? Sí, sí. Igual el cartel... Hay seis más, Juli. Bueno. Perfecto. Ocega, Espetale, va por adentro. Quiere Vesco también. Aparece Vesco. Espetale no puede. Rebota la pelota. ¿Qué pasó? O sea, bueno. Ahora sí, dicen, ¿no? Ahora no. Bueno. Ahora sí, ahora sí, Juli. Bueno. 16, Martínez. 16, Martínez. Y 17, Iván Molinas. Afuera, el 10, Andrada. Y el 9, Acosta. Mateo. Bueno, un debut con altibajo de Mateo Acosta. Lógico. Pocos entrenamientos. Recién en el segundo tiempo, una participación más decisiva. Muy aplaudido del otro lado Andrada, que se va caminando, bordeando la tribuna. La pelota es de San. 46, vamos hasta los 52. ¿No? 51, perdón. 51, Juli. Ahí está. Perfecto. La va sacando en el fondo Chicago con toda la pelota Abregú. La va perdiendo Abregú. Recuperaba la pelota Gauna. La metió para Naya. Juega para atrás para Ocega. El envío largo buscando la posición de Gauna, que no va a llegar. Orellana va cubriendo el lateral, que favorece a San Martín. La va a meter el 2. El tesoro El Llana. Orellana busca el balón. Verona hay falta. El tiro libre para el equipo de Frontini. 47 tenemos. Recordemos que San Martín está con 10. Hace un ratito fue expulsado Beritelo. Y así todo, el santo lo quiere ganar. Va a meter la pelota Orellana. Orellana va, busca por adentro. Llega también Berón. Centro al segundo palo. Viene Vanega. La bajó Vanega. ¡Verón! ¡Oh, increíble! No entró, ¿eh? Increíble. No entró, no entró. Corner. El tiro de esquina. Favorece a San Martín. Con uno me lo va. ¿Cómo lo durmió Vanegas a Sosa? En ese centro. El 3 la bajó. Y Berón no la metió. Molina para meterla. Viene al área Brunet. Viene al área Orellana. Está en el área San Sotre. A ver, Molina que la va a meter. Centro pasado quedó bollando el balón. No hay mano, dice el árbitro. La tiene Buca. La va a perder, ¿eh? Viene Obregón. La va a perder Buca. Obregón enganchó. Lo puede ganar Chicago si se anima. Este es Naya. No la tira, Naya. No la tira, Naya. No pasa nada. Tiene la pelota otra vez en la salida. El jugador Molina. Va, Molina. Va, San Martín. Está buenísimo esto, ¿eh? Molina sobre el final. Lo quiere ganar San Martín. Molina que iba. Tiene la pelota el colo Martínez. Va por adentro Verón. Va Banegas. Quiere Verón. Centro para Verón. No puede llegar. Contona la pelota por aquí. Vezco la quiere sacar. Vezco la pierde. La tiene Martínez. Va Martínez. Molina. Señores. ¡No! Increíble. Señores, con ustedes sí. Aplaudan. Hinchas de Chicago. En Matadero con ustedes. ¡Monsor! La pelota que sacó el arquero. Infernal. Infernal. Molina tuvo el gol. No definió nada mal, ¿eh? Cruzado al otro palo. Una de las atajadas de la fecha, si no la atajada de la fecha, mantiene a Chicago puntuando en el partido. Viene Verón. Está Sanzotre en el área. Está el Colo Martínez. Se viene Brunesta. Orellana. Orellana. Abreguque no puede. Y ahora la contra, ¿eh? Y viene Martínez. Martínez gana bien. Ahí lateral para Chicago. Laquilo Obregón. Laquilo Obregón. Debe haber habido un golpe, ¿no? Un impacto entre ellos, pero yo creo que fue el susto, ¿no? Ya se ponen de pie, ¿eh? De a poquito con la ayuda de los compañeros. Uno era Naya, creo. Que se toma la cabeza. Y atención. Y Orellana fue amonestado. Bueno, esta es la acción en la que Vanegas va a dormir en el anticipo a Sosa. Y después no la puede meter Verón. Y esta es la siguiente. Presión del Colorado. Profunda. Es gol. Zurdazo cruzado. Ah, la pelota que saca Mongeor es la atajada de la fecha. Mongeor hoy se lleva en el avión el punto que en este momento tiene Chicago. Lo aseguró él. Una pelota que saca. Dificilísima. Porque el tiro cruzado se metía en el segundo palo, ¿eh? Fue amonestado Orellana en San Martín. ¿Vos sabés que lo seguía Naya? Mirá, todavía se toma la cabeza. Naya está muy dolorido. Y además hay un corte allí dentro del área de Chicago. En esos cruces dentro del área. Mirá cómo se ve. Mirá cómo se ve. Vesco con Mongeor lo debe estar felicitando. Porque no puede creer que la pelota que sacó. Es Sosa el que está caído en el campo de juego. Tiene botines verdes, ¿no? Correcto. Es Sosa. Ahí se pone de pie, Juli. Ahí está. Y tiene un apósito debajo del ojo derecho, ¿no? Sí, sí. Debe haber habido un choque entre los dos. En la desesperación por sacar la pelota. Ahí le dice Viñas que se chocaron entre ellos. Bueno, se paró los 49, creo, ¿no? Ya estamos en 51. Dos más desde ahora. Dos más desde ahora. Está bien. Ahí está el golpe entre los dos, ¿eh? Quedan tendidos sin poder levantarse y con la pelota en juego todavía. Dos más desde ahora. Y Mongeor la tiene. Nada, la ley de los seis segundos. Vamos a abolirla, muchachos, de una vez por todas, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Sí, pero igual no dio la orden. Todavía es lateral para Chicago. Ah, bien. Porque iba a sacar Mongeor. Ahora dice, desde ahora dos más volvió Sosa. Oh, llega con el lateral. Desde ahora dos más. Bueno. Correcto. Va sacando la pelota. Ahora es llana. Se toma la cabeza. Tiro libre para San Martín. Toda tosa, la bequea. Y Tomino le dice de todo. Fueron con los brazos. Se tuvo la cabeza cuando San Martín ganó un tiro libre de costado. Bueno, acá es. Acá, acá era. Está la bola del partido. Molinas. Un minuto en juego, nada más. Es la bola del partido. Viene Belón. Está Vanegas. Está Orellana. El Coro Martínez. Y Molinas. Martínez y Molinas. Abregú, Berón. Orellana, Abronet. Todos en el área buscando la bola. Es la última bola del partido. A ver, Molinas. No. No. ¿No viste lo que hizo Molinas? ¿No viste lo que hizo Molinas? Sí, lo viste. Lo vieron más de 20.000 personas aquí en el estadio. También ahí quedaron perplejas. Porque era una pelota para poner bien pasada. Y le explotó en el pecho el jugador de Chicago que estaba en la barrera. Aquí está Monsor. Se acaba, señores. No hay tiempo para más. Estamos llegando a los 53 minutos. Mira el cronómetro, el árbitro del partido. Busca la pelota en el área espetales. Naya va también. La saca larga San Sostre. El envío largo. Saltará Verón. No llega Verón. Ganaba López. Quiere recuperar la pelota del Colo Martínez. Le queda Obregó. La levanta ahora. Jugaron para atrás a Obregó. Mira el cronómetro, el árbitro. Es la última bola. Este es Vanegas. Vanegas va a la tira larga a cualquier parte. Está fundido Vanegas. Señores, no hay tiempo para más. Mira el cronómetro, el árbitro. Va a sacar la pelota Sosa. Hay que decir que nos dejaron un emotivo segundo tiempo. Muy atractivo para verlo de pie. Sosa, señores. No hay tiempo para más, dice el árbitro. Qué buen rendimiento el árbitro del partido, señores. Han empatado San Martín y Chicago 1 a 1. Nasa y Andrada los goles en esta segunda parte. San Martín 1. Chicago 1 la vez que es.